Como parte del ciclo de jazz organizado por la Coordinación Nacional de Música del Instituto Nacional de Bellas Artes, se presentó en concierto el pianista mexicano Héctor Infanzón. La Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes fue el escenario donde Infanzón desplegó todo su talento al interpretar piezas como Entre Blues y Buenas Noches, Aquí en Mí, Rincón Brujo y No Porque Me Acuerdo. Reconocido en todo momento por el público debido a su calidad interpretativa, Infanzón también ofreció una improvisación sobre Movimiento Musical Nº 4 de Sergei Rachmaninoff y Opus Alf de Benny Goodman. Con información de Gabriel Vaquero Rojas e imágenes de Enrique Romero, Notimex. Aplausos. 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 Aplausos.